Bienvenidos a TCD en nuestra versión más express hasta la fecha, justo en la medida de su feriado. Gracias por darnos siempre su apoyo a través de este espacio y de nuestras redes sociales. Y entramos en materia con una inspiradora historia. La escuela de fútbol de Carlos Ventarrón Quiñones empezó a funcionar hace tres años y actualmente realizan una mini pretemporada en Parques Amanes. Más que un entrenador, Carlos se ha convertido en un guía espiritual para más de 50 jóvenes que sueñan con salir de la pobreza jugando fútbol. En la década del 2000, Carlos Quiñones Salvatierra fue un delantero temido en el área rival. Jugó 14 años como futbolista profesional, pasando por varios clubes de la Serie A, como Deportivo Cuenca, Barcelona, El Nacional y Olmedo. Pero sus mejores actuaciones fue con el elenco Morlaco, donde llegó a conquistar el título de campeón de la temporada 2004. Su retiro de la actividad competitiva fue en el 2012, actuando con el Deportivo Colón en la Serie B. Actualmente Carlos estudia en el Instituto Técnico Superior del Fútbol para llegar a ser director técnico. Tiene su escuela, donde está formando nuevos valores de este deporte. Uno cuando sale del fútbol es como que se lleva una parte, se va una parte de uno, pero con la ayuda de estos chicos vuelve esa parte, ¿no? Este proyecto de Quiñones lo coordina junto con su compañero de clase Miguel Chévez, con quien dialoga muchas cosas de fútbol. Nunca pude decir este día no aprendí nada porque hasta del que menos uno se imagina aún no aprende. El venterrón Quiñones, como se lo conoce cariñosamente en el ámbito deportivo, busca una proyección al profesionalismo en cada uno de ellos. Siempre me ha gustado esto de ayudar a los chicos, igual cuando jugaba ayudé a muchos, que ahora están en primera categoría, como Preciado del Cuenca, Matamoros, del ML, los mismos Agüilas que tuvieron conmigo desde muy chicos en Cuenca. También aprendió de sus errores como futbolista y ahora aconseja a las jóvenes promesas. Esos errores le dan la pauta a uno para ayudar a estos chicos ahora, ¿no? Saber lo que les hace mal, como les dije, saber lo que les hace el bien y, claro, muy contento con mi hijo también que está aquí en los entrenamientos de los chicos. Hermosa la labor del venterrón y qué gusto que esté compartiendo sus conocimientos con las nuevas generaciones. Lo felicitamos por eso y porque el 4 de noviembre estará cumpliendo un añito más de vida, que esperamos lo celebre con todas las de ley. Seguro será un año lleno de éxitos. Y si de trabajo duro se trata, ¿quién mejor para demostrarlo, y en la cancha, que la futbolista Mayra Olvera? En un mano a mano que tuvimos, nos contó sobre su próximo desafío, el fútbol español. Dicen que hay que ser constantes y perseverantes para alcanzar nuestros sueños. Pues así arranca la historia de Mayra Olvera, jugadora de fútbol femenino que ahora militará en Europa. Donde voy a vivir, que es el equipo, se llama Lugo. Entonces el equipo es Lugo Femenino. Hay algunos grupos de 14 equipos, allá en la segunda división, dividen por sectores, digamos por cercanía, y hay 14 clubes en cada grupo. ¿Qué conoces del fútbol femenino, de este equipo, a donde vas a formar parte ya en la próxima semana? Sé que el equipo, ya vamos por la séptima fecha, este fin de semana juegan incluso con el primero de la tabla de posiciones. Nosotros estamos terceros, lastimosamente no llego todavía para esa fecha, pero sé que es una ciudad bastante fría. ¿Y qué y cuáles crees que son esas fortalezas que tienes tú en el campo de juego? Yo he jugado en diferentes posiciones, incluso estuve en un sub-20 de delantera, que hice dos goles, no me fue tan mal. Me siento más cómodo en el medio campo, volante 5, pero yo cuando sí, de contención, volante mixto, me considero, pero obviamente de acuerdo a lo que necesite el equipo y el técnico, podría ser un volante solo de marca. A sus 26 años, Mayrol Vera recibe este reto con total madurez, y espera ver a muchas futbolistas ecuatorianas militando en Europa. He venido trabajando más de 10 años, porque no es un logro que lo conseguí de la noche a la mañana, sino un arduo trabajo que he realizado durante mi carrera. Mayra definitivamente es la confirmación de que con dedicación, esfuerzo, mentalidad positiva y mucha pasión, es posible alcanzar nuestros sueños más increíbles. Fuerza Mayra y muchos éxitos. Te esperamos de vuelta para otra entrevista y que nos cuentes cómo te va por allá. Esto es todo por ahora, pero los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que recuerden que siempre encontrarán más información en www.tctelevisión.com. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!